Marta Delgado Peralta, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó apoyo a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para que instruya a la Guardia Nacional. De acuerdo con el financiero, el gobierno de la Cuarta Transformación pidió a la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU que lo ayude a formar en materia de derechos humanos a los elementos de la Guardia Nacional. México ha solicitado a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas apoyo para la formación de la Guardia Nacional de México en materia de derechos humanos. Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, indicó que México solicitó apoyo a la ONU para conformar la Guardia Nacional y para vigilar la construcción del Tren Maya. ¿Cuánto cuesta el curso para instruir a la Guardia Nacional? Estamos analizando cuáles son sus capacidades y cuáles son nuestras necesidades, cómo podría ser, y entonces vamos a hacer oficial el anuncio del convenio. Vamos a ver cuánto cuesta, pero la solicitud le hemos hecho personalmente. ¿Qué? www.pic.twitter.com.bbsfunt, Daniel Gutiérrez, arroba Daniels. Oaxaca, Anuari 10, 2019 Acompañamiento de la UNESCO para el Tren Maya En el marco de la XXX reunión de embajadores y cónsules, Delgado Peralta dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibió una carta de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, cuando se anunció el proyecto del Tren Maya Eporque pasa por siete lugares que son Patrimonio de la Humanidad. Investigadores, pobladores y autoridades muestran insatisfacción al proyecto del Tren Maya del gobierno electo, afirman que la obra representa un peligro para la zona que es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la arroba UNESCO y piden proteger los vestigios arqueológicos. PIC.twitter.com.gp1.rtt.hcc.nora.patricia.jara.arroba.nora.pjara. Septiembre 11, 2018 La subsecretaria comentó que hace una semana establecieron comunicación con la UNESCO para informarle que tendrán los cuidados necesarios en la construcción del proyecto ferroviario, por lo que solicitaron el acompañamiento de la organización, vamos a requerir un acompañamiento, estamos aterrizando. Como saben, el acompañamiento involucra primero que tengan ellos las capacidades, que tengan ellos las personas, los expertos y nosotros los recursos. Con información de El Universal, El Sol de México y El Financiero o Foto, Mario J.A.S.S.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R. o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.